Por ejemplo, tengo aquí un recibo que me ha llegado de una compañía de teléfonos y me llegan las facturas porque mi correo está registrado. Lo que vamos a proceder a realizar es enviarlo directamente a la dirección de correo que ya tenemos establecida para esto. Pero utilizo el ERP. Muy fácil, enviándolo directamente desde aquí. Voy a reenviar este recibo a esta dirección. Para verlo nos regresamos a Odoo y aquí lo tenemos. En las facturas de proveedores, estoy en la sección de proveedores facturas, tengo que ya llegó los comprobantes. El sistema nos avisa de parte de quién ha llegado el comprobante, pero no solo eso, sino que al ingresar no solo nos creó el registro del comprobante, sino que además tenemos la información adjunta con todo el sustento. Adjunto y vamos a disminuir un poco el zoom para que veas cómo te carga inclusive hasta el PDF. ¿Ves? Automáticamente te carga el PDF del comprobante, listo para que el responsable financiero, en todo caso, complete aquellos datos que desea completar. Odoo ya te completa la información, pero desde luego tu auxiliar contable financiero puede requerir una revisión extra.